Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. Esila Turcoglu anunció, Nadie Mecri, Halil Ibrahim Feijan y yo, todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. La famosa actriz Sila Turcoglu reveló una de las mayores sorpresas de los últimos tiempos en las revistas. Turcoglu, que sorprendió a todos con la sorprendente declaración que hizo en su cuenta de redes sociales, hizo una confesión especial sobre Halil Ibrahim Feijan bajo el título, Nadie Mecree. Sila Turcoglu, que se hizo un nombre tanto por su talento como por su belleza, sacudió el mundo de las revistas en poco tiempo mientras compartía los detalles sobre su colaboración con Halil Ibrahim Feijan. Turcoglu, quien creó un efecto bomba con la foto que compartió en una de las plataformas de redes sociales, despertó una gran curiosidad al compartir las fotos que tomó con Halil Ibrahim Feijan con sus seguidores. Echemos un vistazo juntos a los detalles de esta emocionante historia. En esta aventura, que comenzó con la publicación de Sila Turcoglu titulada, Nadie cree en mí, explicó la interesante experiencia que tuvo con el joven y exitoso actor Halil Ibrahim Feijan. Según Turcoglu, los dos se reunieron para hacer planes para el futuro. Sin embargo, se afirmó que estos planes no eran una colaboración cualquiera, sino una asociación que podría incluso poner en riesgo la actuación. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. No olvides suscribirte a mi canal.